Amigos de SLC11, esta noche de la Arena GDL me encuentro con Chicanito, Chicanito, de regreso a la Perla Tapatía, también el colmillo hoy contó y te lleva la victoria en la Arena GDL. Creo que no tengo más que decir, el público, las morrillas, las morrillas principalmente, pero mira, vengo representando a mi casa, la NDO, perro, nunca me va a dejar abajo, y hoy salimos con la victoria, sea quien sea, sea maestro, sea profesor, siempre traemos colmillo, colmillo para demostrarle a la gente de que está hecho este vato. No se quedó contenta, la gente de la clica y pide una revancha extrema, ¿qué dices al respecto? La modalidad que sea, este vato no se aflige, no se achica a las rivalidades, a las revanchas, así sea en un llave o en un extremo, en un super libre. Este vato tiene recursos para darse en su madre con la gente que sea, perro. También otra cosa, ya desde hace tiempo, hay una persona que te está pidiendo mucho el excéntrico número uno, Paimon, ¿te gustaría un duelo mano a mano en contra de él? Claro que sí, estuvo mucho tiempo allá en México, nunca se nos dio la oportunidad de luchar en mano a mano, y ¿por qué no? Acá en Guanatos, Paimon mano a mano contra el Chicanito, un alpichilucha quedará y sacará chispas, porque el vato es recio, pero yo no me sé dejar, perro. Pa' que va, agradecemos tus palabras, Chicanito, y ya está amigo, el de la NDO, pa' las cámaras de CL Conce, pero... Promocion, promoción, Chicanito regresa en Diciembre, Chicanito regresa en Diciembre. Mano a mano, si no, no quiero nada. A verlo, Chicanito regresa en Diciembre, espérenle el programa para que lo chequen, un programa 25 de Diciembre, rey de laquetazo. ¡Ya está, ya lo dijeron los de la NDO, Chicanito, pa' las cámaras de CL Conce!